Muy buenas, mi nombre es Max y bienvenidos a mi canal de MaxAve Chicos les traigo un video muy especial y muy diferente Vamos a hablar de los tradeos que estamos haciendo en lo que es el año nuevo chino Hay varias cosas que nos están empezando a regalar FIFA esta mañana nos regaló, creo que fue un pack de dos jugadores Ya lo abrí en la mañana, recién acabo de llegar a mi casa Y pues seguimos con lo que son los SBCs para completar Algunos de esos SBCs son buenos, algunos son malos Algunos no los recomiendo completarlos porque simplemente podemos usar esos SBCs para vender jugadores Y sacar una muy buena cantidad de dinero Algo que pasó esta mañana muy muy temprano antes de que saliera de la casa Es que logré sacar a Eden Hazard Así es chicos, vamos a ver donde está La verdad es que no lo pude grabar Simplemente se me ocurrió abrir mi primer pack Y era un mega pack o un super mega pack Algo por el estilo creo que se llama Lo terminé abriendo y fue el primero que me salió O por el primero que abrí Y creo que me costó como 27 mil monedas Y terminé sacando a Eden Hazard Y aquí está grabado, vamos a verlo chicos para que vean Que no les estoy mintiendo Ahí está, 27 mil 500 monedas Y me sale Eden Hazard, no me lo estaba esperando Justo cuando no estoy grabando Es cuando me sale Eden Hazard Que hasta ese momento estaba valorizado en las 190, 192 mil Después al pasar de las horas Empecé a darme cuenta que empezó a bajar el precio de Eden Hazard Así que simplemente lo puse en las 180 a 187 mil Y se terminó yendo, perdón, en 187 mil Lo terminé abriendo en 187 mil monedas No me lo quise quedar porque ya saben que Eden Hazard va a subir de valoración Si este Eden Hazard se hubiera quedado con esa valoración O hubiera bajado en su valoración Me lo hubiera quedado Pero como va subiendo en la valoración Ese de 90 va a caer en precio Entonces es mejor deshacer CTE Si a ustedes les ha salido Bale Sabemos que Bale va a bajar en valoración Entonces es bueno que se queden con él Porque una vez que se den el bajón de las valoraciones Ese Bale va a costar más caro Mientras que los jugadores de oro Y ya hablamos de esto hace unos 3, 4 videos detrás Los jugadores de oro que van a tener un aumento en la valoración Van a costar mucho más barato Vayamos directamente chicos a lo que es mi lista de transferencias Para enseñarles lo que he estado haciendo He estado viniendo varios jugadores Ya les he dicho en el video anterior Que los jugadores de valoración 84 se venden por mucho, mucho dinero Si se preguntan por qué es que La venta de Eden Hazard no se ve reflejado En lo que viene a ser a mis monedas Es porque ahorita les voy a enseñar las compras que he hecho O la compra que he hecho Este Eden Hazard lo terminé vendiendo casi en las 3,000 monedas A Monreal Este es el segundo Acuérdense que el primero lo vendí en 26,000 Este de aquí lo terminé vendiendo en 24,000 Y este de aquí me terminó costando como unas 21,000 21,5 Así que por lo menos gané unas que otras monedas Yardel casi no gané nada Porque en realidad él me costó 18,000 Lo terminé vendiendo en 19,000 Creo que a lo mucho habré perdido unas que otras monedas A Lanzini lo terminé vendiendo en 23,000 Se está vendiendo en este momento en 24 Sabemos que a Lanzini se está Cayó demasiado el precio Por lo que fue el SBC Y aquí está Eden Hazard chicos Lo terminé vendiendo en 187,000 Lo tenía que vender Y he estado vendiendo estos cazadores Estos de aquí Y es lo que les estaba diciendo al comienzo Muchas veces estos SBCs que nos ponen Es simplemente para no completarlos Porque yo completé el primero y el segundo Y me di cuenta que las recompensas de esos SBCs Eran simplemente basura Entonces lo mejor que podemos hacer Es que si ustedes tienen esos jugadores No completen ese SBC Ustedes vayan a lo que es la recompensa Fíjense cuáles son las recompensas Si es un sobre pequeño Un sobre de jugadores raros pequeño No lo hagan Mejor es que pongan a estos jugadores a la venta Como lo hice hace Creo que fueron en dos SBCs anteriores Me terminé sacando 3,500 monedas en Pizarro 6,000 monedas en Orozco chicos 4,000 monedas en Izquierdos Entonces a la verdad saqué mucho más monedas De lo que hubiera sacado si hubiera completado el SBC Espero que me hayan dejado entender Así que no completen los SBCs Si hay SBCs que son accesibles para todo el mundo Háganlo Pero si son SBCs exactamente específicos Que te dicen un jugador de chivas Un jugador de esto Un jugador de este club Y ustedes lo llegaran a tener Es mejor que lo vendan Porque van a ser muchas monedas Esos cazadores los vendí a 5,000 Estos de aquí los terminé vendiendo a poco dinero Y tolizo a 1,800 Y he vendido Bueno, he abierto solamente 3 packs De los que teníamos anteriormente Ahora tenemos solamente mega packs a la venta No los voy a abrir Y el jugador que he comprado Chicos les voy a enseñar Donde está Donde está el jugador que he comprado No lo veo por aquí Debe estar por acá Aquí está Es Roberto Firmino De un momento a otro Al día de ayer en la noche Lo mire en 249,000 monedas Y esta mañana o esta tarde Subió como a las 265, 268 Dije no Lo hubiera comprado a las 240,000 Y esta tarde A lo que ya estaba a punto de regresar a la casa Entré a mirarlo en mi teléfono Y se está vendiendo En 200 O se estaba vendiendo 243,000 Lo más barato que lo encontré Lo terminé comprando Y estoy seguro que cuando le den La nueva valoración Va a estar costando Ya tal vez llegando a los 300,000 Ahí es una buena inversión Ya con ese jugador Vamos a llegar Sinceramente A lo que va a ser El millón de monedas Aunque ya con anterioridad Yo tenía más de 2 millones de monedas Pero no importa Ya hemos hecho buenas inversiones Jugadores para comprar En este momento chicos Hay jugadores que están bajando de precio Yo diría que Geddes Podría ser un jugador para comprar Se está yendo 22,500 monedas Lo he visto hasta las 20,000 Monedas con sinceridad Miren este de aquí Se está yendo 20,500 Es buen momento para comprarlo Si es posible Si lo pueden agarrar por 19,000 19,000 y medio Llévenselo Otro jugador para comprar Es Otamendi Otamendi Es un muy buen jugador Y ya hemos hablado de él Que el precio de Otamendi Te cayó Simplemente por el hecho De que ya no es requisito O no llegó a ser requisito Para lo que son los SBCs De El Kun Agüero Así que vamos a verlo Rápidamente aquí A ver Otamendi De 86 Lo más barato Está en 73,000 Alguien por ahí Me mandó un mensaje En Twitter Y me dijo Hey lo compré En 55,000 Se metió un golazo Porque en este momento Lo más barato Que es 73,000 A lo mejor Podemos bajar un poco más Y encontrarlo por menos Si es que bajamos aquí A los 73 Le ponemos 64 A lo mejor está más barato Si 67 Aquí está en 67 Que más 65 Si ustedes lo compraron En 50 55,000 El de 86 Con sinceridad chicos Se metieron un golazo Porque este jugador Acuérdense que le van a subir El precio Pero bueno Le va a subir la valoración Y por supuesto que va a subir De precio 67,000 67 A 65 No está bajando a la 60 No está bajando a la 65 A 64 64 A 63 Lo mismo 63 Si sinceramente Se ha quedado a la 60 De todas maneras Ya ahí hay una ganancia De 10,000 monedas No creo que llegue a bajar más Vamos a irnos a lo mejor A la 54 A la 53 A ver si es que encontramos Algún jugador así No estoy seguro A ver Todos los demás son 85 Todos los demás son 85 Si ustedes lo compraron El de 86 Es 50 55 En este momento Se ha elevado 10,000 monedas más Van a sacar Una muy buena cantidad De monedas Otro jugador que deberían estar comprando Creo que en este momento Firmino ha vuelto a subir Si tiene las monedas Para comprar a Roberto Firmino Sería el momento Ideal para comprarlo A 260 Creo que está en este momento A 200 Vamos a ponerle aquí 253 Vamos a ver En cuanto está Firmino El de 87 260 Es lo más barato 259 257 253 260 253 Es lo más barato Chicos Todavía hay tiempo Para que lo puedan comprar A lo mejor sigamos Un poco más A 200 Aquí 256 A lo mejor podemos encontrar Un Firmino De aquí hay uno Aquí hay uno 253 Es lo más barato 253 Roberto Firmino No lo van a encontrar Más barato que eso El de 87 En 253,000 monedas Otro favor que ha caído Bastante en su precio Me atrevería a decir Que es una muy Pero muy buena compra Raheem Sterling Creo que está En las 260 El de 87 Este es el de 86 ¿Verdad? En las 260 Tiene que ser Vamos a ponerle aquí 260 256 256 Es lo más barato que está Parece que no hay Menos de eso Vamos a ponerle aquí 230,000 Así 255 Yo les diría Que este es el precio Más bajo que ha caído Raheem Sterling En lo que va Del año nuevo chino Vamos a abrir Lo que es Foodbeam.com Para que nos diga Con exactitud El precio De Raheem Sterling Está en 256 255 Dice que lo más barato Que ha estado Raheem Sterling Ha sido en 263 El día 8 de febrero El jueves anterior O hace dos jueves En este momento Está en 255 Lo más alto que ha llegado A estar Ha sido en las 344,000 Monedas En la Xbox En la Playstation No sé A ver En la Playstation Lo más alto que ha llegado A estar Parece ser que fue En las 328,000 Y en este momento Está cayendo También en la Playstation Está en 261,000 Es una muy buena compra Sí, es una muy buena compra Acuérdense que Ahí le van a dar Dos puntos más En la valoración Y va a gastar O bueno Va a tener bastante Bastante Van a sacar Bastantes monedas Iba a decirles Que agarren A Son El chino Pero lamentablemente Son no veo Que esté Fluctuando El dinero Vayamos a ver Inmóvil El inmóvil El segundo No el primero Y creo que el segundo Está casi En los A ver Está en las 100,000 Ya está Está casi entrando A las A las A las 90,000 Se me hace Vamos a ponerle aquí A ver Si lo inmóvil Está en las Lo más bajo Del valoración 86 El de valoración 86 Lo más bajo Es las 102,000 Yo estoy esperando Que baje Hasta el día de ayer No viene a las 105,000 Después lo vi Que volvió a subir A las 110, 115, 120 Esta tarde Pero yo estoy esperando Que baje Aunque sea hasta las 95,000 Y ese va a ser Un buen momento Para comprarlo Acuérdense que Ahí le van a subir En la valoración 102,000 Lo más barato Que lo vamos a tener El día de hoy Tiene que bajar Sí o sí chicos El de 82 O bueno El primer Inform de él También es una muy buena compra Lo más que en este momento Ha caído Acuérdense que le van a subir Dos puntos En la valoración Al primer Inform de él Entonces el de 84 Va a estar en 86 Este de 86 Solamente se le va a subir Un punto más En la valoración Y va a estar en 87 No va a haber Mucha diferencia Entre el Inform Y el Second Inform Pero la diferencia La que sí vamos a tener Va a ser en los precios Así que si ustedes Compraron al Inform De Ciro Immobile El primero Se metieron un golazo Dependiendo En cuánto lo hayan Comprado No se está vendiendo Tan caro Todavía hay tiempo Para comprarlo Estamos con lo que es El bajón Chicos Los precios van fluctuando Debido a lo que viene a ser Lo que le dicen en inglés Los Flashing Rounds O las rondas Que tenemos chicos Que nos ofrece ¿Dónde está? Buscar packs Que nos ofrece Esports Los packs especiales En este momento No estamos en lo de las rondas No Todavía no estamos Pero por momentos Sale y dura una hora Hora y media Y en ese momento Es donde los precios bajan Porque la gente Empieza a abrir packs Y packs Y packs Empiezan a quedar sin monedas Y empiezan A gastarse Todo lo que tienen que gastarse Vamos a abrir estos dos últimos packs Ya para terminar el video Este video va a estar Siendo más o menos Como de unos 15 minutos Disculpen por eso Hay un Y nos está saliendo paneles A ver Ojalá nos salga algo bueno A Bailey No ¿Quién es? Oh Yaya Touré Que buena Yaya Touré 83 Se vende como unos 4000 monedas Creo Lo vamos a poder vender Tenemos a Yaya Touré A ver Ahí tenemos a Patricio A estos de 83 Hay que venderlos de una vez Y este también lo vamos a vender A la lista de transferencias Todo lo demás de mi club Vamos a abrir el último pack Chicos Ya para terminar El mega pack especial Este me lo saqué En uno de los SBCs Que completé Ojalá que nos salgan paneles No Jugador de oro especial A veces los A veces los mega packs No te dan las cosas Que quisieras Pero bueno A esto lo vamos a poner A la lista de transferencias Y si Lo demás no nos sirve Solamente eso Podríamos poner En la lista de transferencias Este En la lista de transferencias Todo lo demás Venta rápida Que no me sirve Con sinceridad Todo lo demás A mi club Ahora si chicos Eso va a ser todo Por el día de hoy Voy a hacer un video Donde voy a estar Abriendo algunos packs A veces me gaste Unas 100000 monedas Abriendo packs Pero no estos de aquí Porque estos son packs Normales Yo quiero que nos Bueno Yo quiero abrir packs Donde es Cuando sea el momento De los flashing rounds Donde tengamos esa hora En la cual Abres un pack Y te regalan Cierta cantidad de monedas O a veces abres un pack Y te regalan Un pack O algo por el estilo Hay un pack Dentro de un pack Prácticamente Eso es todo Por el día de hoy chicos Si han sacado Algunos jugadores Déjenme saber En la sección de comentarios Que jugadores Están saliendo Si han abierto packs Cuántas monedas Han gastado en packs Si yo solamente Me he gastado Alrededor de 60000 monedas Abriendo packs Solamente los he hecho Tres veces En una de esas Me salió Eden Hazard En las otras dos No me salió Absolutamente nada Si ustedes Han gastado más Déjenme saber En la sección De comentarios Y ahora si chicos Les dije que este video Estaba O iba a ser Más o menos De 15 minutos Y ya estamos Llegando a los 15 minutos Me despido Y nos vemos En el próximo video Que buena Chau 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 ¡Suscríbete al canal!